Música Estamos preparados para salir Gira a la derecha Esté preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad En la rotonda, coja la segunda salida Salga ahora En la rotonda, coja la primera salida No, no, no Salga ahora No, 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 no No, 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 no Coja la segunda salida Salga ahora ¡Vamos! Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. 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 ¡Vaya recto! Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. 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 Trabajo Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!